hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy nueva carrera en fórmula 1 manager 2022 gran premio de méxico aunque hoy hoy ha habido clasificación en silverstone y alonso hasta el noveno la segunda el segundo sector se le ha ido el coche de lado y bueno pues no ha podido podría haber hecho algo más yo creo que podría haber quedado entre los cinco primeros pero no sé me da a mí que los aston martin se están quedando atrás en cuestión de mejoras empezaron muy fuertes pero se han quedado atrás estoy muy decepcionado pero bueno esperemos mañana en la carrera a ver qué nos da y bueno volviendo al juego pues aquí tenemos leclerc sale primero sainz sale quinto está haciendo en la clasificación de han dicho a saint le dejara la posición a leclerc dos veces y o dos veces en la q2 y en la q3 creo que ha sido ya yo que sea carlos lo están puteando muchísimo en ferrari bueno vamos a ver clasificación primero a ver que tenemos por aquí y podríamos salir con un neumático medio con un neumático medio y aguantar al final con un neumático duro este la verdad es que es el mejor resultado o podríamos salir con un neumático blando y luego aguantar el resto de carrera con el duro este me da este la verdad es que sería la caña porque con este le podría tirar a tope en la salida y este le vendría bien vamos a hacerlo así y el otro lo vamos a coger a este vamos a poner este por qué porque así este puede tirar del principio y separarse del segundo y con este carlos puede aguantar más tiempo si le pusiéramos el blando a carlos yendo quinto al final los neumáticos se le quedarían estos polvo antes de poder adelantar esos cinco en fin yo creo que así va bien vamos a a tirarle aquí a muerte tú quiero que implementes y aquí a carlos vamos a darle ataque y creo que adelante vale bueno 74% de confianza 88 71 vueltas 93,4 kilos de combustible comienza la carrera y veamos a ver cómo termina la cosa espero no ser pájaro de mal agüero yo también espero no ser pájaro de mal agüero bueno allá vamos empieza el gran premio se apagan las luces y allá vamos parece que sale bien a ver carlos, 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 carlos carlos, carlos, carlos ha adelantado un puesto ¿no? dos puestos muy bien carlos, muy bien carlos es que el tiempo adelantabotas, botas es correoso, botas es muy correoso pero bueno estamos adelantados con ustedes y el Ferrari gana posiciones aceleramos tiempo a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa con, 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 con con botas lo bueno es que Leclerc ya le va sacando tiempo ya está, ahí está más de un segundo por lo tanto le puedo poner esto así y esto se voy a poner en neutral ¿vale? tírale ah, 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 ah sign, 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 segundo bien, 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 bien vamos a ver Ferrari gana una posición y aquí también neutral ya le he puesto lo que tú quieras yo creo que wow, botas, botas no me saques de pista no me saques de pista tío madre mía como tira botas, eh mejor vuelta para Leclerc wow, se está poniendo duro se está poniendo duro el botas tío está siendo duro, eh pero bueno, ahora ya está ya está, sign está sacando tiempo olé, olé, olé olé, olé olé, olé 0,7 0,8 0,9 DRS disponible vamos a ver si conseguimos alejarnos lo suficiente para que deje de tener DRS y podamos tirar a muerte vamos, vamos tírale, tírale, tírale sign, tírale venga es que DRS DRS nos pilla no está, está bien no está, está el onceavo y Alonso está el quince Pérez diecinueve o con el último, eh bestial vale ya está fuera de DRS ahora Sainz lo que tendría que hacer es pillar a Leclerc como sea o recortar la distancia de tiempo para tener opciones de adelantarlo en en la entrada a boxes hacer un undercut en condiciones hay que tener en cuenta que Leclerc va a parar mucho antes también es verdad que lleva un neumático blando y que después va a tener que hacer el último sting con un neumático duro con mucha más tiene que hacer más vueltas en principio todos los demás van a ir más o menos a la estrategia de Carlos 440 vamos a ver los neumáticos que lleva cada uno para estar todos con medio el único sería Albon para todos la misma estrategia eh vuelta 20 28 29 la parada y Leclerc va a la 23 24 vamos a ver cuánto podemos cuánto podemos alargar esa parada bien seguimos a un segundo de distancia de botas Betel sigue fuera de los puntos bueno no Verstappen está ya dentro de los puntos ya está el noveno Alonso también ha ganado un puesto Berez ha ganado dos puestos vuelta 6 circuito rápido eh circuito rápido rápido es un circuito muy chulo no consigue separarse mucho Sainz de botas pero bueno lo importante es que el RS lo están haciendo bien tienen carga lo hemos puesto a la elección de de los pilotos cuando machacar y cuando no cansado de escuchar cada dos por tres nos hemos quedado sin batería y ahora ponen la carga bueno Hamilton se ha quitado de media botas vamos a ver los tiempos porque parece que se acerca ha hecho tapón pero no no Carlos Carlos está Carlos está sufriendo eh 1-5 1-4 1-5 1-4 1-6 vamos mejorando venga va tírale 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 a ver la parada habrá que contar con unos 20 segundos de parada estamos en la vuelta 8 Carlos Leclerc va a tener que tirar bastante vamos a tirarle un poquito de tiempo a ver cómo va el sistema de tiempo si se va subiendo bien Verstappen ya va sexto vuelta rápida para él Alonso décimo y ahora entran los puntos próxima parada de Verstappen Russell 5 con 5 segundos Leclerc se distancia Sainz manteniendo la distancia Bottas adelantado a Hamilton Hamilton adelanta Bottas van recortando vuelta 11 vuelta 11 no hay tiempo suficiente ahora mismo Sainz tiene que hacer un tapón ahí impresionante para Leclerc Verstappen Verstappen está ya 3 con 4 de Russell y acercándose Joe ha derrapado pero Joe está de los últimos Charlton está recortando creo que los frenos se le han bloqueado vuelta 15 quedan menos de 10 vueltas para parar Leclerc menos de 10 vueltas y yo creo que saldría el octavo si por ahí octavo saldría aproximadamente Leclerc si parara en estos momentos a ver si pudiéramos sexto séptimo sexto yo creo que sexto no, no, no ni de coña no, no sí sí podría ser un séptimo puesto podría ser vamos a ver porque la parada está a punto de llegar Sainz sigue manteniendo a Hamilton ahí a raya vuelta 19 y ahí está hemos sentado en el intervalo de parada el neumático todavía yo creo que puede aguantar unas puertas vamos a intentarlo seguimos con la vista puesta en la en el lombard de el coche de Carlos aquí no sé nada por el espejo estaría chulo ver la carrera desde el casco del piloto pero no desde arriba sino desde dentro poder verlos es mejor el profesor pero bueno ya pido ya tenemos un derrape pero seguimos quitándole tiempo bueno tomándole tiempo a la distancia con botas Verstappen ya está a tiro de piedra de de Russell mira lo está ahí detrás mira lo mira lo mira lo mira lo como se mete mira lo como se mete en un grupo ahí de cuatro escuchando entre sí esperemos que se le cierre la puerta pronto vean Verstappen mira Gasly y Ricardo bueno pues ahora mismo ahora mismo saldría Leclerc sexto vamos a ver vamos a ver la parada habría que parar si no en esta vuelta en la siguiente y nosotros aún nos quedan aún nos quedan por lo menos a los conflictados los cuales son los tortes con la bandera amarilla y un 6 safety sector 3 estamos llegando al sector 3 ¿Quién acaba de chocar? pero espero o a su modo ya está a 28 segundos de vale continuamos abrir opción de boxes neumático duro y entrada boxes en box y la box y confirm copy box bua saint los va a tener chungo saint bueno vamos a ver cuando salga ahora Leclerc bueno va a salir por delante de su noda pero va a tener ahí a un grupo bueno va a tener yo creo que va a tener bastante espacio para poder tirar como quiera yo creo que va a poder tirar bien Leclerc entra en boxes Carlos va a empezar a liderar la carrera ahí está y Leclerc va a salir pues eso sexto a ver la distancia con Verstappen 6 segundos 6 segundos oye parada rapidísima parada rapidísima y empiezan los doblados empieza el primero será Norris Norris va último ¿cómo puede ser eso? y Alonso 13 pero Alonso debe haber parado con no bueno pues vamos a la parada de Carlos incluso parar ya pero no lo recomiendo y si pararse ya pararía en aire limpio creo yo pues estaría ahí ahí muy bien vale perfecto vamos a tirar a muerte a ver Leclerc no consigue recortar tiempos es más está perdiendo tiempo con Verstappen Russell Bottas y Hamilton y es impresionante lo Stappen no consigue pasar a Russell y Pérez ya va octavo es el señor de los adelantamientos ¿eh? Strollenboxes Joe le va a pasar Joe le ha pasado sí y la Tiffy también creo que Sainz va a poder seguir vamos a ver ahí tenemos delante a Norris la pantera está azul de donde están no me hagáis perder mucho tiempo por favor Leclerc está recortando ahora ahora con los doblados debería de recortarlo el Hamilton sigue ahí aguantando a un segundo y medio un segundo y medio un segundo a 1.4 1.6 ahí está Bottas el primero que para vale perfecto vamos a ver tenemos tres más que deben de parar tres más Leclerc adelanta una posición un poco hasta 14 15 si parásemos ahora salguemos justo entre Leclerc y Bottas pero aún no vamos a parar vamos a esperar todavía el neumático muy bien llegamos en esta vuelta quien va a parar abrir opciones ignoramos para Verstappen bien para Verstappen escucha una cosa para Verstappen vale van a parar los dos mercedes en la misma vuelta van los dos con la misma estrategia bueno damos a Norris damos a Norris siguiente stroll y a ver ahora a mil 30 boxes bien me está recuperando la plaza Norris tío eres un doblado a apretar opción de boxes vamos a poner un neumático duro perez entra a cambiar el neumático vale Leclerc está pisándole me están molestando estos dos que llevo delante se tienen que quitar vale 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 le quitamos un muerto encima es que no lo he entendido Russell lo tengo ya pegado tío me ha comido la tostada el rap celeste me ha comido la tostada no puede ser que el Stapen esté delante se ha parado en boxes no puede ser no puede ser como Stapen está primero ya segundo no puede ser es que no puede ser no puede ser que desastre tío que desastre que mala gestión acabamos de hacer con con Sainz tío que mala mala gestión hemos pasado de ir primeros en el grupo de cuatro a ir último vale nos hemos quitado a Russell vamos a por botas y a por Hamilton lo sé gracias por decírmelo vamos Carlos vamos a por botas vamos a por botas ahora vamos a tener DRS ERS es un bloqueo de frenos y y y que es eso que está haciendo este tío no lo he entendido no lo he entendido de hecho no lo entiendo es que todavía falla el juego cuando se ponen detrás y van a adelantar pueden adelantar en vez de cambiarse de carrillo a adelantar siguen detrás como si fueran no sé leclerc se ha ido de largo leclerc se ha ido leclerc se lo gestiona bien puede quedar primero sin problema no ya es no ya es por eso copy pues va a ser difícil quitar de la plaza botas y a hamilton porque ya no va a parar nada más o sea ya ya lo que hagamos tiene que ser en pista a ver todos duros es que ya todo lo que queda yo creo que ya no va a parar nada más es que no va a parar nada más vuelta 34 de 71 estamos en la mitad de la carrera nadie va a parar a no ser que ocurra un desastre y leclerc le está ganando la partida de esta vez y bueno la diferencia de neumático de estos de aquí la única diferencia será con botas el resto más o menos tiene el neumático igual la misma vida la misma vida vamos a verlo a ver vale si el único botas los demás lo tenemos igual mira Rosa que bien aguanta leclerc si que tiene 86 pero también tiene un colchón ahí de 3-12 segundos 13 segundos botas adelantadas hamilton está lloviendo no ve nada ahora la intención de ver agua vamos Carlos va a ser una carrera durísima mira y Alonso séptimo bien bueno bueno el doblado bueno el doblado no sabe que si nos hace perder el DRS neutral lo dejo neutral para que lo utilice como te haga a ver que me sabes hacer Carlos vamos Carlos vamos a ver si sabemos recortar tiempos si está recortando mira Russell ya está ah fuera de DRS ya ah fuera de DRS si vamos Carlos vamos Carlos vamos Carlos te acercas y adelantas a votar bien vamos a por Hamilton claro si señor hay que Ferrari gana una posición Verstappen está recortando a Leclerc vale ya estamos en me cago en la leche botas ha vuelto a Campi Alfa Romero gana una posición sector 1 parece un derrape quedan 30 vueltas Sainz ha vuelto a adelantar venga recortale recortale a Hamilton y adelanta a Hamilton Ferrari acaba de subir una posición venga ya estamos en zona de DRS vamos wow 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 Verstappen pilla a Leclerc Verstappen pilla a Leclerc lo único que me va a salvar es utilizar el ERS y el combustible apretarle lo único pero está está acercándose poco a poco poco a poco segundo por vuelta Sainz no puede con Hamilton si que es verdad que botas se ha quedado atrás y se ha quedado con la pelea con Russell con lo cual estamos todos 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 estamos fuera de zona de DRS y tenemos que tirar de DRS vamos a esperar a ver si conseguimos entrar en la zona de DRS con Hamilton pero Hamilton está tirando fuerte vamos a hacer vamos a tocar aquí un poquito vamos 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 vale vale ya son 16 segundos los que perdemos con Verstappen accidente bandera amarilla pero no hay pero no hay y seguro que el neumático tiene estupendo alonso entra a boxes por qué porque seguramente ha sido uno de los que está implicado en la en la pelea en el golpe todo con aquí se la marca Alonso tira como sea vamos a ver Sainz venga aprieta ahí sí señor sí señor sí señor sí señor vamos tírale bien pues ya está ya estamos tenemos los dos pilotos en el podio vamos a intentar tirar para llegar a Leclerc imposible son 17 segundos es imposible hemos perdido muchísimo tiempo detrás de los Mercedes y de de la toma que no de pasa el nombre de 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 botas del equipo de botas es alfa alfa no alfa román sí alfa román es que bestappen corre mucho es que ese coche corre muchísimo y ahora a esperar para que no nos pille me corta me corta me corta me corta me corta muchísimo vienen doblados tienes el doblado parece un Aston Martin parece un Aston Martin podría ser Stroll no yo creo que va a ser Vettel bueno gracias a Aston Martin tenemos DRS pero también lo tenía Hamilton aunque si seguimos tirándola así puede que nos despeguemos Verstappen más 6 segundos no le doblé ¿por qué? ¿ha vuelto a parar? no porque es que hay todo no he visto cosas raras luego tengo que revisar la grabación en serio luego tengo que revisar la grabación porque aquí hay cosas raras se han pasado hemos sido engañados bueno Hamilton ya no está en zona DRS ya solo queda tirar a muerte intentar recortarle tiempo a Verstappen está complicada la cosa pero vamos a ver que pasa Hamilton sigue tirando el tío sigue apretando bastante no se da por vencido quiere su tercera plaza porque está claro que el segundo puesto va a ser inalcanzable y bueno pues nos quedan 14 vueltas y no sé si está apretando la toalla aunque está a 3 segundos y en cualquier momento eso podría recortarlo y echarle el morro al eclero me guardo en la manga el combustible que tenemos y el ERS vamos a ver qué pasa mira Hamilton Hamilton si que ha tirado todavía no puede con nosotros lo tenemos ya dos segundos yo creo que eso está bien Verstappen se arrima se arrima se arrima y apretar apretarle ahora ahí está ahí está ahí está sí señor sí señor manténlo un segundo si vemos que tengo que ponerle en modo defensa el ERS se lo pongo muy bien muy bien ahí aguantando aguantando sign también no recorta recorta si recorta si recorta pero no la carrera va a terminar así si no pasa nada malo los neumáticos están gastantes están gastantes fíjate al final los mercedes han sabido gestionar bien los neumáticos pero vamos vamos muy a acaba de derrapar qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado cómo puede ser cómo puede ser que Red Bull te haya quitado el puesto adelantar y dale y dale porque eso no puede ser no podemos perder el primer puesto si es que un tío que salía décimo doceavo no puede ser no puede ser aquí ha habido tongo ha habido tongo porque había un momento en el que en las cuentas me salían de que Leclerc iba primero o sea iba Sainz primero Leclerc iba Sainz primero y cuando parásemos iba a quedar Leclerc primero y Sainz segundo y de golpe y por rapto Verstappen había recortado la vida de segundos es que no podía ser este juego pues sí no sé si me voy a comprar no sé si me voy a comprar el Zombra Manager 2023 porque es que si me lo compro es nada más que por por el placer de llevar a Ferran Dolonso en el Aston Martin porque por lo demás es que deja mucho que desear esto deja muchísimo que desear venga venga vamos estás ahí tío estás ahí venga ahora en la recta de meta vamos tírale abre DRS ahí está ahí está ahí está vamos vale aguantamos aguantamos bien y ahora lo quieren defender ya le a defender durante tres vueltas hay que aguantar hay que aguantar tres vueltas así y Carlos Carlos va bien Carlos va muy Carlos va muy muy bien Carlos va a quedar tercero pero vamos a luchar por ese primer puesto de Leclerc no lo dejes pasar no lo dejes pasar sea como sea no lo dejes pasar dos vueltas de infarto nos quedan si adelanto el tiempo me pasa eso está clarísimo aquí tenía que poner cargo y aquí pongo defensa y yo te aprieta dos vueltas no no miércoles adelantar red bull gana un puesto falta de dos vueltas vamos Leclerc no me puedes hacer esto tío no me puedes hacer esto llegamos sin nada el DRS justo la línea de meta va leclerc ya me ha sacado es que me da me da me da me da neumático bueno el neumático lleva mucho mejor que yo pero aún así es que no es posible el lift off copy last lap copy le ha metido el morro pero no que va última vuelta imposible imposible es imposible vamos a hacer que comete un error es imposible bueno pues segundo y tercer puesto creo que conseguimos los objetivos la para la carrera que desastre que desastre por favor que desastre que desastre la carrera no era nuestra como es posible que el red bull haya hecho eso alonso vuelta rápida de carrera que está en el coche no he quedado contento con la carrera y bueno nos quedan dos carreras más cuatro días de semana para terminar el juego no es que nada contento es que no es que nada contento resultado de carrera igual que ha perdido uno que nos ha ganado dos Alonso ha ganado seis pero Sergio Pérez ha ganado doce es que ha ganado catorce puestos es que no puede ser es que no es normal vale en pilotos tenemos a Charlie Kler con 416 Carlos Sainz con 328 se está jugando el segundo puesto Carlos con Marx quedan dos carreras se lo está jugando y en constructores está clarísimo que Ferrari va a quedar campeón bueno ha quedado campeón en fin ronda 20-22 quedan dos carreras dos carreras muy mosqueado estoy a ver vale patrocinadores sí hemos sacado todos los patrocinadores ¿no? sí y en bonificación de los pilotos nada no hay bonificación de ninguna en fin gente pues lo vamos a dejar por aquí a ver cuando va a ser la próxima carrera el turístico completado muy bien próxima carrera nos vamos a Brasil bien 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 bueno lo dicho espero que os haya gustado el capítulo el gameplay de hoy la carrera de hoy nos vamos a Sao Paulo en la próxima y nada dejadme un buen like comentarios y nos vemos la semana que viene espero que mañana Alonso pueda hacer un milagro y nada si no estás suscrito al canal suscríbete para no perderte ningún gameplay de Formula 1 Manager un abrazo grande hasta luego bye 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 Gracias por ver el video.